Así que, ¿quieres saber sobre Sforza? Bien, te hablaré de Francesco Sforza. Sforza era como yo. Éramos condotieros, mercenarios. Los príncipes italianos nos pagaban si eran demasiado ricos o cobardes para ensuciarse las manos. Peleábamos porque nos pagaban por pelear. Robábamos porque nos pagaban por robar. Y si no nos pagaban, nos asegurábamos de que alguien lo hiciera. Nos vendíamos al mejor postor. Y si algún príncipe llegaba con una oferta mejor, cambiábamos de bando. El honor valía menos que la plata, pero no para Sforza. Sforza era diferente. Estaba en esto por la gloria personal. Por eso aceptó el contrato de Visconti. Quería hacerse un nombre. Ser algo más que el hijo bastardo de un mercenario muerto. Necesitaba un patrón, un príncipe ambicioso con muchos enemigos y más oro que aliados. Filippo Visconti, el duque de Milán, era la elección lógica. Visconti tenía las ambiciones de un César, pero le faltaba coraje. Era ansioso y paranoico, pero al menos pagaba bien, casi siempre. Y ya fuera que sus ambiciones significasen declararle la guerra a Florencia o a Venecia, Visconti siempre necesitaba mercenarios. Por eso contrataba a condotieros como Sforza y Niccolo Piccinino. Hombres deseosos de forjarse un nombre. Visconti desconfiaba de nosotros y nos odiaba. Y no le culpó. Un condotiero asesinó a su hermano en los escalones de una iglesia. Visconti vio el éxito de Sforza como una amenaza y conspiró para asesinar. Pero en lugar de ponerse a salvo, Sforza confrontó al duque directamente. Sorprendentemente, a Visconti le impresionó tanto su coraje que retiró los cargos contra Sforza y comprometió al soldado con su hija Bianca, convirtiéndolo en el heredero del duque. Sobre Sforza diré lo siguiente. Era un bandido, pero no era un cobarde y su valentía siempre fue recompensada. Tras la guerra con Venecia, Visconti quiso aprovechar bien el oro que había gastado en nosotros. Envió a Sforza al sur para imponer sus demandas en Romaña. Creo que el duque tenía dudas sobre Sforza. Piccinino y sus hombres nos siguieron cuando partimos. Sforza se daba cuenta de las cosas. A pesar de que estaba comprometido con la hija del duque, sabía que Visconti era voluble. También sabía que ser un condotiero sin tierras era algo arriesgado. Necesitaba independizarse y tener su propio territorio. Un refugio por si los planes de sus empleadores se volvían en su contra. O por si pedían justicia por la falta de lealtad de Sforza. ¿Qué mejor oportunidad que usar las armas y el dinero de Visconti para su beneficio, convirtiéndose en gobernador de una ciudad? Sforza y Piccinino eran como dos perros en un callejón peleándose por un pedazo de carne. Eran rivales natos, pues eran muy similares. De los dos, Sforza tenía cierto pedigrí. Si se le puede llamar pedigrí a ser el hijo bastardo de un capitán mercenario. Sforza heredó la furbizia, la astucia de su padre. Y la usó para sacar lo mejor de sus rivales, sus patrones y sus mujeres. Piccinino, hijo de un carnicero, entró en la profesión como soldado. Ascendió y se convirtió en consejero de un condotiero incompetente y confiado. Ya en esa posición, Piccinino engañó a su capitán en una emboscada y se hizo con el mando de la compañía. Que años después Sforza y Piccinino fueran enemigos mortales era tan inevitable como dos perros peleando por el mismo pedazo de carne. Si Sforza pensaba que teniendo un territorio estaría a salvo, era tonto. El rey de Nápoles ansiaba la región del norte, aquellas ciudades capturadas por un mercenario rebelde. Sforza necesitaba aliados. Segismundo Malatesta llegó con una tropa de Venecia. Como el leal compañero de Sforza, Miqueleto. Pero necesitaba un aliado más poderoso. Decidió apostarlo todo visitando a un viejo amigo. Cabría pensar que cuando Sforza entrara a la corte de Milán, Visconti ordenaría que lo arrestaran. O que Piccinino lo mataría personalmente. Pero sorprendentemente, Visconti aceptó a Sforza de la misma manera que un padre acepta a su hijo rebelde. Finalmente Sforza y la hija del duque se casaron y la consecuencia era obvia. Sforza gobernaría Milán cuando Visconti muriera. Cualesquiera que fueran las intenciones del duque, favorecer así al hijo pródigo desató la ira de Piccinino. Furioso, destruyó su contrato y huyó de Milán. Si Visconti no veía a Sforza como en verdad era, Piccinino encontraría otro patrón. Al unirse al rey de Nápoles, Piccinino tenía un solo objetivo en mente. Destruir a Sforza. La batalla entre Sforza y Piccinino fue el eje central de la guerra en Italia. Sforza sirvió a Milán contra los nabolitanos de Piccinino. Y luego Piccinino regresó al servicio de Milán mientras Sforza fue con los venecianos. No importaba bajo qué estandarte lucharan, la rivalidad entre estos dos hombres se convirtió en una constante en la guerra. La astucia de Sforza demostró ser decisiva. Venció a Piccinino en batallas en el norte y el centro de Italia. Finalmente, el desprestigiado Piccinino fue relevado por Visconti. Y pasó sus últimos días en Milán, maldiciendo el nombre de Sforza frente a sus dos hijos. Tras derrotar a su rival, Sforza parecía destinado a alcanzar sus mayores ambiciones. Pero entonces, Filippo Visconti murió. Y se acabaron todos los planes de Sforza. Su muerte desató revueltas en Milán. Los pueblos de las afueras se rebelaron. Y Venecia amenazó la ciudad. Por cuestiones maritales, Sforza tenía más derecho que nadie a reclamar Milán. Pero el ambicioso capitán no lo ejerció. Permitió que los abogados y profesores de Milán creasen una república a su gusto con las mismas trampas y corrupción de la antigua república romana. La llamaron la República Ambrosiana Adorada en honor a San Ambrosio de Milán, aunque de santa no tenía nada. Rodeados de enemigos, los republicanos de Milán, más hábiles para leer libros que para comandar en la guerra, necesitaban un capitán para luchar contra Venecia. Sforza, que para entonces trabajaba para los venecianos, junto a Malatesta y Miqueleto. No perdió la oportunidad de volver a traicionar a quienes le habían pagado, así como a su gente más cercana. Retirando sus propias afirmaciones sobre Milán, aceptó servir a la república contra su propio primo Miqueleto, a cambio del control de la ciudad de Brescia. Los líderes de la república estuvieron de acuerdo, a pesar de los rumores de que no se podía confiar en Sforza, pues ahora marchaba contra su propia sangre por un pedazo de tierra. Aunque Milán se volvió más fuerte con las victorias de Sforza, los republicanos llegaron a temerlo y odiarlo. Lo veían como un César que intentaba derribar su nueva república. Los profesores y abogados eruditos escucharon a dos agitadores que regresaron a Milán. Dos hermanos con palabras duras y ganas de vengarse de Sforza. No eran otros que los hijos de Pichinino, que habían jurado venganza contra Sforza. Incitaron a los republicanos a traicionarlo, firmando una tregua secreta con Brescia, antes de que Sforza tomase la ciudad. Esto enfureció al condotiero, que había acordado servir a la república a cambio de esa ciudad. Meterse con las ambiciones de un hombre como Sforza era un error fatal. Milán estaba preparada para el asedio, con cañones de bronce en las murallas y una gran milicia. Los comerciantes vendieron sus posesiones para armar a los mercenarios de los hermanos Pichinino. Milán envió emisarios para convencer al duque de Saboya de que Sforza era una amenaza para Italia. Miles de tropas saboyardas marcharon contra él. Pero las batallas no solo se ganan en el campo de batalla, también se pueden ganar en una tienda de campaña sobre un barril de vino. Sforza se reunió con Malatesta, que ahora lideraba las tropas de Venecia. Malatesta escuchó a Sforza quejarse furioso de la traición de Milán. Él sabía que no le molestaba que la república lo hubiera traicionado, sino que lo hubieran traicionado antes de que él pudiera traicionarlos a ellos. Sforza le ofreció una oportunidad a Malatesta y a sus empleadores venecianos. Mientras Sforza gastaba sus hombres y sus riquezas contra las murallas de Milán, los venecianos podrían conquistar el resto del norte de Italia. Malatesta aceptó ayudar a Sforza, pero la alianza y la traición solo eran dos caras de la misma moneda para los condotieros. El hambre y las enfermedades azotaron a la ciudad. Los soldados la abandonaron y cargaron contra los profesores y abogados enclaustrados que prometieron libertad, pero a un precio demasiado alto. ¿Es mejor ser temido o amado? En ese momento, Sforza era ambos. Milán abrió sus puertas y Sforza le entregó a la gente todo el grano, su propio grano, que había tomado durante el asedio. La gente agradecida y engañada coronó a Sforza, duque de Milán, ese bastardo egoísta, traicionero. No fue su triunfo final, pero sí el más grande. Esa es la historia de Sforza, contada por alguien que peleó a su lado y contra él. ¿Le deseo el mal? No más que al zorro que roba en el gallinero por la noche. Eso es lo que hace un zorro y no se le puede culpar por ello. Yo no culpo a Sforza más de lo que me culpo a mí mismo. Al fin y al cabo, tenemos la misma sangre, pues yo soy su primo, mi queleto. Sforza es como yo. Somos condotieros. Somos los mercenarios de Italia. Laマsía Como Hora